Hombre, Junpei, tú por aquí, cansado de no ir a Tartarus Ey, ¿qué pasa? ¿Tú no estabas cabreado? Los exámenes son muy pronto, has estado estudiando Fuimos a Tartarus, perdona que no te lo dijera Pero pasamos de ti muchísimo, te vamos a echar del dormitorio No te lo hemos dicho, ya te alterarás Ah, está estudiando, sí, no, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no ¿Hemos estudiado? Yo no he estudiado, he rezado No, no he rezado, me he estudiado por una vez, he estudiado Nah, ¿en serio? ¿Cómo se me importara, tío? Vete por tu puta cuenta, a mí no me toquen los huevos Aunque esta vez es la única vez que a lo mejor sí que hemos estudiado de verdad En lugar de rezar por ello Hombre, mira Aquí vamos Por fin Anda, ¿sí ya? ¿Tan pronto? Por fin estamos en la Taira no más sacado Lo que quiera decir eso El punto de inflexión De la era de los samurái Todo empezó Con las luchas Entre los miembros del clan Taira El conflicto escaló hasta que la corte imperial intervino Masacado fue perseguido por la corte imperial No tuvo otra opción que Oponerse abiertamente a ellos El resultado Es la guerra conocida como la guerra de Masacado Pues ya haces Tú no No tienes pinta de samurái Pero veamos cómo se te da esta Por favor ¿Qué título reclamó Taira no masacado para sí mismo? ¿Rey, príncipe inferior o Satán? Satán Príncipe imperial Seguro, rey no es japonés suficiente Aunque puede que Satán Tal vez Se reclamó Príncipe de las tinieblas Correcto Esto entrará en el examen de la semana que viene Así que prepárate Que te voy a crujir Saltemos un poco adelante Hasta la era Kamakura Por fin La presencia de los samuráis Empieza a sentirse en la historia En 1192 El shogunato Kamakura Fue establecido Sí Ya estamos ahí Y por supuesto Su fundador fue Minamoto no Yorimoto Yoritomo Perdón No puedo creer que por fin hayamos llegado No puedo creer que fuera tan pronto en la historia Llegaron los samuráis Has dado la respuesta correcta Era Satán Una lástima Mi carisma O lo que mierda Se ha incrementado Uh, conversaciones en clase Debe ser la primera vez Ah, claro Va a haber algún evento Recibas un mensaje de texto Es de Akihiko Y Kisuki Sain Va a venir esta noche Tengo algo que decirnos Nos encontraremos en el cuarto piso Tan pronto como todo el mundo vuelva O sea que hoy no hay nada que hacer Fabuloso Y el domingo lo pasaremos estudiando Jugando al MMO Seguramente jugando al MMO Que tenemos que tener evento por obligación ya Y luego los exámenes Clases Las clases han terminado Ah, sí que Ah, sí que tengo que hacer Sí que puedo quedar con la gente Pues vamos a cagar Buenos días Absolutamente nadie Me voy al váter Y a estudiar Voy a estudiar por el día Y así mañana a lo mejor puedo dedicarme al MMO Porque las drogas Evidentemente por ahora no puedo No puedo tomar ninguna droga Para aumentar mi capacidad O algo así Y rendir más en los exámenes Se da una idea Tu cuerpo está más o menos regular Tirando a normal de narices Fantástico Aún así voy a estudiar Podría intentarse acuestar a la chiquilla Sería inútil ¿Tienes alguna conversación? Anime, ¿vas a casa ahora? Vente conmigo Lo siento, estoy ocupada Voy a estudiar un rato antes de volver Asúrate de no... Es que sí Los estudios son los más importantes Bla, bla, bla Salvar el mundo secundario Y yo vamos a estudiar Estudias tú solo Y marginado Resuelves un problema difícil Tu nivel académico ha incrementado Pero no es suficiente Pero bueno Poco a poco Estas mierdas van sumando Para el siguiente trimestre Lo que sea Tendré el nivel Al máximo de inteligencia Así que pasó La noche del 7 Ah, te refieres a la del... Sí, sí El follisque Vale Fue una operación difícil Ya veo Se están volviendo más duros Pero no todo son malas noticias He llamado He convocado esta reunión Porque Me voy a pasar al comediante Ya oficial Por fin Voy a ser cómico Voy a tener un show Lo siento Antes de continuar Quiero preguntarle a Mitsuru Senpai Una cosa Rápido Aprovechar estos dos segundos Que has usado para respirar Para interrumpir Y seguir con mi monotema Por amor de Dios ¿Yo? Desde que me uní Han pasado tantas cosas Seguí la corriente Sin realidad En pensar en lo que estaba ocurriendo Pero ahora necesito saberlo Magia Acéptalo Te lo voy a preguntar Directamente Has estado ocultando algo Nos has estado ocultando algo ¿Verdad Senpai? Actuas como si no supieras nada De la hora oscura Y Tartarus Pero están relacionados con ese accidente Hace 10 años ¿Verdad? Tenemos un examen La semana que viene ¿No puedes dejarlo para después? ¿Qué accidente? No te enteras Porque no vienes a Tartarus Claro Hubo una explosión cerca de la escuela Y mucha gente murió Hubo una explosión cerca de la escuela Y mucha gente murió Tuvo que ser una gran noticia De eso parece como una celebración Fue una noticia importante entonces Sabes algo de ello ¿Verdad? Sí Por suerte Ningún estudiante fue dañado Pero Alrededor de esa fecha Un largo número de estudiantes Fueron registrados como ausentes Parece más de una coincidencia ¿Qué quieres decir? Pero no decías que lo sabías He estado escalabando unos cuantos Unos viejos registros escolares Y he encontrado algo interesante Los estudiantes que estuvieron ausentes Todos se colapsaron de repente Y tuvieron que ser hospitalizados Los estudiantes que estuvieron ausentes Todos se colapsaron de repente Y tuvieron que ser hospitalizados ¿Te suena de algo? Ya sabes Como las chicas que se metían con Fuka Lo de Fuka aún está un poco sin explicar Porque por qué que se metan con Fuka Le llamó la atención a las Sombras de ellas Y solo particularmente ellas Fue un poco pillado por los pelos Argumentalmente hablando Pero bueno Tiene que haber una explicación ¿Qué pasó en realidad el día del accidente? El grupo Kirillo construyó la escuela Así que tienes que saber algo Cuéntame la verdad No estaba intentando ocultar nada No se estaba intentando ocultar nada Solamente nunca pareció relevante Pero... Está bien No es culpa tuya Está bien Os contaré la historia entera Completa Las sombras tienen muchas habilidades misteriosas Algunas investigaciones indican que incluso pueden afectar al tiempo y al espacio Y creo que es la última vez que vamos a ver O oír hablar de esto Pero bueno Pensamos en ellos como nuestros enemigos Pero... ¿Y si pudiéramos de alguna forma utilizarlos para nuestra... Ventaja? Para nuestro provecho? Sería una fuente inimaginable de energía, ¿verdad? Petrodólares ¿Qué? Hace 14 años un hombre Siguió esa línea de pensamiento Era el antiguo líder del grupo Kirillo Koetsu Kirillo Mi abuelo Uh, escena de repente Ya lo traduciré luego Mi abuelo estaba obsesionado con las sombras Quería utilizarlas para crear algo nuevo Y sorprendente ¿Cuál es su poder? Se asombró un equipo de científicos Y durante varios años Reunió un grupo de científicos Y durante... ¡Fierro! ¡Eso es malo! Pero 10 años atrás Durante las etapas finales del experimento Ellos perdieron el control De la fuerza de las sombras Consecuente La naturaleza del mundo Se alteró ¿Pero decir? Ahora lo explico ¿Ya? Vale Reunieron a un grupo de científicos Vale Reunieron a un grupo de científicos Recogieron un gran número de sombras En un mismo sitio Se lió parda Explotó algo Cuando estaban llegando A las fases finales De la investigación Y entonces La naturaleza del mundo cambió Entonces se creó Tartarus Y la hora oscura ¿Por qué? Explosiones ¿Por qué no? Una explosión Una reacción química De sombras O lo que mierda sea Creo la hora oscura Y Tartarus Básicamente es lo que ha pasado En el vídeo Que han dicho Y todo el mundo Estaba súper sorprendido Vale La masa de sombras Que coleccionaron Se dividió En varias Más grandes O en varias grandes Que se dispersaron Estas son las sombras Que hemos estado Encontrando En las noches De la luna llena ¿Es por eso por lo que aparecen En distintos sitios? Espera un minuto Si lo que dices es cierto ¿Por qué nuestra escuela Se envolvió Tartarus? ¿Y por qué solo aparecen En la luna llena? ¿Y por qué en sitios distintos? No me lo digas Ahí es donde hicieron Los experimentos O el experimento Sí, parecía una buena idea En el momento Sí Entonces los estudiantes Que fueron hospitalizados Síndrome de apatía ¿No lo habías deducido Hasta ahora? Me temo Que es justo Lo que estás pensando Port Island Que es la isla Esta en la que están Tiene que haberse Una localización ideal Para ellos Era una área Altamente populada Y con la influencia Que tenía El grupo Kirillo Ahí Podían hacer Lo que quisieran Ah, bueno También Como supones El experimento Hace 10 años Fue conducido En la escuela De Geku-Kan ¿Por qué? ¿Por qué no? Nivel de nazi Literalmente Vamos a investigar Con los chiquillos Eso significa Sí, sí, sí Que todo lo que hemos estado Haciendo es limpiar Su Su estropicio Básicamente ¿Nos has mentido? Ha omitido La realidad No es realmente Lo mismo Pero técnicamente Un poco Sí Tú también lo sabías ¿Verdad, Senpai? En su defensa Es rica Tiene que ser mala De alguna forma Nos han estado Utilizando Hombre La otra solución Era dejar Que las sombras Corran libres O sea O no te importa Siempre que puedas Luchar Eso no es cierto Tengo mis motivos Piensa lo que quieras Fue decisión mía No compartir esa información Podemos examinarnos ya Lo siento No intenté engañaros Convenceros para que os unéis a 6 Fue mi prioridad más alta Tan absurdo como parezca Solamente nosotros Con nuestras personas Podemos luchar contra las sombras ¿Cómo podías? Yukari, vete del grupo Junpei Vuelves a estar readmitido Deja de ser un cabrón Sin embargo Bueno, la tía ¿Cómo has podido? Además Algunos de nosotros Nunca tuvimos Ninguna opción Yo Mitsuru No Mitsuru No Yukari Son aquellos En el pasado Los que hay que culpar Y perdieron sus vidas Como resultado Por lo que hicieron Todos estamos en el mismo bote aquí Todos estamos en el mismo bote aquí Nadie merece la culpa De lo que Se nos ha Del peso que se nos ha encargado Que nos toca llevar Vamos O de la carga que nos toca Pero Han pasado 10 años Desde que ese Incidente En verde Por algún motivo Por primera vez En todo el juego Que yo recuerde Han pasado 10 años Desde el incidente Nadie Sabe por qué Las sombras Volvieron de repente Pero ya que están activas Lo menos que podemos hacer Es destruirlas Y O sea Encontrarlas Y destruirlas ¿Te das cuenta De lo que esto significa? ¿Qué dirías Y qué si te digo Que esas 12 sombras Son la causa de todo? Entonces Si las derrotamos A todas Tartarus Y la hora oscura Desaparecerán Sí ¿Por qué no? Exactamente Por eso Es lo que os iba a decir Antes ¿Veis? Son buenas noticias ¿Verdad? ¿Eso cierto? Yo las mataba Por deporte Hasta ahora Hay pruebas Que lo soportan Como cuáles ¿Has analizado Alguna sombra? ¿No las hemos secuestrado? ¿Las hemos matado? ¿A las grandes Y a las pequeñas Por igual? Eh Me lo creo Ahora Nuestra auténtica Baeta Ya comienza Y se generaron Las 12 grandes sombras Una vez que se escaparon Las sombras pequeñas Y se juntaban En sombras más grandes Del laboratorio De hace 10 años ¿Cómo puedes saber Estas cosas siquiera? No importa lo que pasó En el pasado Tenemos que luchar Para proteger a la gente Las sombras Están ganando fuerza No podemos permitirnos Solamente esperarlas Y todavía hay muchos misterios Que rodean a Tartarus ¿Por qué una estructura Tan gigantesca Apareció En primer lugar La respuesta Tiene que estar Ahí dentro O ahí fuera Ah ya Vale Fantástico El discurso Algún chiste Para relajar el ambiente Lo siento mucho Por todo Si hay algo Que quieras saber Por favor Pregúntamelo Ah Sí Vaya Conversación importante 12 sombras ¿Y por qué no monos? Sí Hace 10 años Un número sustancial De sombras Se consolidaron En una sola entidad Su poder Es inmenso Mucho mayor Que en ninguna De las otras Sombras Dentro de Tartarus Los experimentos Fueron Hechos en él Y desafortunadamente El accidente Que tuvo lugar Dividió la entidad En 12 sombras En las sombras Solamente aparecen Durante la luna llena Por motivos No especificados Y convenientes Como reaccionó Como reaccionó El público Al final Más de 50 personas Fueron Heridas En el accidente Esto entrará En el examen Y los medios Le echaron la culpa Al grupo Quirillo Por la tragedia Ellos Aislaron a un Bueno Ellos le echaron Toda la culpa Hicieron culpable Pusieron como culpable A un solo Investigador De todo Si esto fuera No cierto No es el problema El público Estaba buscando Alguien Con el que Al que Ventilar Su Furia Y su Y su pena O su Sí, su furia Para ser el objetivo De la furia Del incidente Así que decidieron Escogerle Aunque fue una víctima En sí misma Su furia Fue 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 Joder Fue sin precedentes Vamos La parte más oscura De la humanidad Y Estaba Se mostró ese día O durante esa época Espérate que aún Tienes más frases Que no me acordaba Y ya me estaba yendo Sobre Misuru Bajo la pretensión De que Estaba asistiendo Al grupo Hicieron experimentos En ella Por muchos años Porque por qué no Y Misuru No fue No nació Con la habilidad De Invocar a una persona Fue forzada A aprender Cómo Porque aparentemente Es una cosa Que se puede hacer Y es maravilloso Y fantástico Aquí Hiko He conocido Le he conocido A él A mi Perdón A él A mi Perdón Durante mucho tiempo De hecho Aquí Hiko Si uno de nosotros Solo estaba En la escuela En esa época Teníamos un tercer miembro También Pero me estoy yendo Del tema Maravilloso ¿Sigues encabronado? Tío Pareces tan calmado Tiene que ser Tiene que ser Porque puedes hacer Lo que quieras Y puedes ignorar Esta conversación También No importa lo que ocurra Tú siempre Te proteges a ti mismo ¿Verdad? Siempre estás tan confiado Ojalá pudiera ser así Junpei Kun La única Cosa que sabe Nadie Sobre Tartarus Es que crea sombras Otra cosa Más allá de eso Estamos todos Nadie sabemos nada Fantástico No creo que tenga que decirte esto Pero no podemos ir a Tartarus hoy Eh Nosotros Ya que Junpei No entiende lo que está pasando Voy a Voy a repasarlo con él Pero si derrotamos A las doce sombras Entonces no tendremos Que utilizar a las personas más O sea Ya no servía para nada Tío Un poder tan increíble No puedo dejar que se vaya a perder Eh ¿Quién dice que no podemos usar A las personas más? Claro Solo podemos utilizar A las personas en la hora oscura Eh Saldrán múltiples spin-offs Y cosas para usarlo No te preocupes No temas por eso Vámonos por ahí Ya no sabía ni que estoy haciendo Vámonos al karaoke O es sábado Hoy el karaoke va a ser que no Pero bueno Puedo intentar ir a ver si está lo de la inteligencia Lo del trivial O a tomarme un delicioso café Que hace mucho tiempo que no Para aguantar toda la noche estudiando A ver Dime que está el trivial Mealo Justo antes del examen Buena idea O dos días antes del examen Pero vamos Que me vale Nivel académico incrementado Pero no lo suficiente Y me ha costado Tres mil pavos Del ala Pero yo tengo algo más de dinero Y tenía que haber vendido Pero bueno Bien el examen es estudiar Ahora que hacemos MMO o estudiar Decidámoslo ya Pero primero voy al váter El váter probablemente sea el que decida Si no me siento genial Que le den Me voy a jugar al MMO O sin embargo Estás atrapado En tu peor Asignatura Te sientes muy cansado Será posible Estás sufriendo fatiga Me cago en estudiar Por las noches No vale para nada Nunca Nada más que paliarla